Atención si tienen frascos de salsa para espagueti marca Ragu, porque la compañía fabricante está retirando del mercado algunas salsas de tomate, ajo y cebolla y carne, porque podrían contener trozos de plástico. Las salsas se distribuyeron en todo Estados Unidos y quienes las tengan en casa pueden botarlas o devolverlas al lugar donde la compraron para un reembolso. ¿Cómo fue para ti cuando te dan a ti la noticia y te dicen tú tienes cáncer? Pues a mí me lo dijo el doctor, o sea, el doctor además es muy amigo mío.